Hola amigos, soy el verdadero Mordecai456, el del presente por cierto, el que ganó en Fortnite, el mito, y yo soy Intento Rigby Round, Futuro Ultra Player 2 Rigby Round, y yo, yo sigo inquieto, sé que no hice casi nada, pero estoy inquieto, si eso no prueba que somos buenos gamers, no hay nada que comprobar, se probó, es decir, tuvimos cero kills, pero no peleamos, hemos trabajado en la sincronización, Tuntubers for, 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 life, 5, 6, 7, 8, usando el poder sin jugar, te enviaremos a tu lugar, no quiero que te enojes si corrijo los relojes, Y para celebrar, hoy jugaremos, eh, ¿qué vamos a jugar? Com, 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 comentarios, co, comen... Mapache No entendí Amigo, hoy es el especial, ¿recuerdas? Hemos hablado del especial hace más de un mes ¿Gameplay de comentarios? ¿Cómo se juega? Pero está bien, porque puedes tomar un hacha o un arco y la flecha y matarla, luego ve cuánto hiciste, oigan, tengo un marcador muy alto No se juega, tonto, solo lees los comentarios de la gente y respondes ¿Quién le oye en día, mordo? ¿Sabes? Si lo que dices es algo cool, entonces te creo, son muy largos los comentarios, ¿no? Mapache Está bien, está bien, está bien No es gameplay y agradeceremos a nuestros fans Que son los mejores fans del mundo Son los mejores fans del mundo, sí, por el increíble apoyo que nos dieron a nuestra victoria Y también comentar cosas extrañas Ah, bien, entonces que comience el sorteo Y la primera carta es de Recetas Comida Y él dice que Will B es el peor mu de las calles y soy su fan número uno Y él es el mejor, es el maestro de los juegos Y tú eres el perdedor ¿Y qué hiciste que es el rey de los juegos? Adiós, no me caí Y Will B, tonto No entendí mucho, pero creo que fue de corazón ¿Quién sabe? En estos tiempos no se puede confiar en nadie Duerme atento, ¿eh? Bueno, cierto, empezaremos la ronda de preguntas Pásenla sin te, editor Este es de Eder Lesder Mendoza Cárdenas Cuidado, Tuntubers El narrador deportivo innecesario intenta acabarlos Espera, Mapache, esto no es una pregunta Pusiste esto aquí, ¿no? Bueno, de todos modos, todavía creo que el narrador es un buen tipo Rigby es mala onda con él, pobre tipo ¿Cómo? Creo que Eder Lesder Mendoza Cárdenas Ay, está bien complicado el nombre Tiene razón, sí ¿Crees que quiere el final de Tuntubers? ¡Cállate! Es parte de los grupos internacionales, gordo Verás, este mensaje vino desde el futuro y alguien quiere advertirnos acerca de nuestro fin No hay crisis, amigo, no hay dramas Siguiente pregunta Bien, déjame ver esta y... ¡Déjame leerla! Ah, ya te la doy, espera Voy Hola Mordecai y Rigby Ay, hasta me emocioné ¿Saben algo, amigos? Minecraft está a otro nivel Claro Y para ser nuestro amigo tienes que tocar la guitarra, comer un platote de omelette Sin morir, dormir, jugar videojuegos, handballing Aflazar cosas, conducir un carrito de gol Saltar de un paracaídas con burritos Pésimos ejemplos ¿Hay gente peor? Vamos en busca de un nuevo hogar en tierras lejanas ¡Qué peligroso! ¡Conéctate! ¡Hay una carta nueva! ¡Ay, Jesús! ¡Te emocionaste! ¡Los mejores! ¡Wow! ¡No! ¡Opa! ¡No, no, no! ¿Si fuera ya no? ¿Si fuera? ¡Bueno! ¡Qué pulmones, Jesús! Es mejor guardar todo ese aliento para los próximos episodios de Toontubers Yo iba a mandar otro ahora, pero estoy ya sin aire Es que ya estás, Rukis Truquis Ya estás medio viernes Guarda ese aliento si no tienes un gameplay Te reemplazaré por skips Ah, listo No sé quién es más, no Si tú o él Prefiero continuar contigo porque me gusta verte nervioso cuando pierdes ¡Oh, tú eres el amigo! ¡Sí, tú! ¡Moraka y Rigby! ¡Basta! Ya estuvo bueno Recientemente gané todos los juegos, Mordo Es que los editores de Toontubers solo editan los que tú ganas Oye, Mapache, vas a provocar una pelea con ellos Eso es parte de la conspiración, estoy seguro Ellos son contratados por aquellos cuyos nombres no quiero mencionar ¡Ay, ahí vienen! Apuesto a que son 41 editores, por lo tanto, 41 Creo que he visto eso hace tiempo El 41 es el nuevo 11 o el nuevo 23 o... ¡Ah, claro! ¡Tengo una teoría! ¡Ay, no! ¿En serio? Mejor siéntate, aquí hay información de mucho peso ¿Cuántos lados tiene una brújula? Pues cuatro ¿Es una brújula o qué? Es una guía, amigo La dirección, el destino Y no termina ahí, señor No, señor ¿Entiendes? Si cuatro es el destino, uno solo puede ser el que controla el destino Algo o alguien El controlador de destinos Y aún no termina Cuatro más uno, cinco ¿Y cuántos dedos normalmente tiene la gente? Eh, yo tengo cuatro Pero todos tienen cinco Cinco dedos Y el quinto dedo es el pulgar opuesto El pulgar del 41 Y si tienes cuatro dedos y un pulgar opuesto Cuatro contra uno puedes construir Pero también puedes destruir Es decir, el narrador está detrás de todo esto O alienígenas Ah, sí Vamos a la siguiente pregunta ¿Y es de... ¿Xli? ¿Xli? ¿Cómo se dice eso? Ay, qué raro No recuerdo haber escogido a esa persona Te complicas Vayamos ya a la pregunta ¿Quién quiere el final de hashtag Toontubers? Dejen sus likes La era Xli está cerca Mordecai y Rigby Ustedes no pierden por esperar O si pierden, ja, 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 ja Eso no fue una pregunta Y fue muy ofensivo Eso no es un fan Son los trolls chinos, mordo Y yo sé de eso No te metas, Xli ¿Chino? Parece italiano En fin, debe ser un error Déjeme ver la última pregunta Yo, yo, yo la leo Vamos Pregunta Juan Nóbriga ¿Será el último episodio de Toontubers? ¿Pero por qué sería? Relájense, amigos Toontubers está muy lejos de terminar ¿Verdad, cartón? Respuesta corta No Respuesta larga ¿Quién está hablando del fin de la serie? Del último episodio ¿Quién? ¡Qué absurdo! Ahora un bloque especial Con comentarios escogidos por Rigby ¿Estás listo, viejo? Mándalos, estoy ansioso Parecido a una lectura dinámica Comenzando con Hashtag Los gamers nunca, nunca se rinden Eso, Luis Nunca, nunca nos rendimos Muy bien, Luis Y Toontubers no es solo un juego También es una historia de amor Rigby, ¿por qué no tienes novia? Ay, qué bonito Mi, 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 mi Soy noob ¿Ves? Me encanta, me encanta que me apoye Oye, ¿cómo que noob? Yo no meto mis manos al fuego por nadie Pero estoy de acuerdo con Elba Mira, hay otro Giancarlos, cuello, anzueta ¿Por qué Rigby juega mal? En primer lugar, eso no es cierto Porque yo nunca he jugado mal Solo que no me he sentido bien Cuando me ha tocado jugar Siguiente bloque Tú ¡Cállate! Toontubers también es fan de la ciencia ficción Dinobo mandó el siguiente comentario Mordo, ¿qué horas son? Es hora de luchar No, eso no es lo que quiero saber Quiero saber si es la una, las dos o las tres de la tarde Rigby, luego te hablo ¿Por qué? Porque un misil se está acercando ¿Por qué no me dijiste eso antes? ¡Vamos, dale! Ah, narrativa muy inesperada Con humor, aventura y una pizca de suspenso Si no es futuro, ya puedes ser guionista de Toontubers Tomando dos veces, o sea, retomando ¡Ya basta de juegos! ¿Qué pasó? ¿Quién eligió esos comentarios? Ah, yo escogí la mayoría, viejo ¿Qué estás viendo? Este, este de Xli Lo mismo de nuevo Noobs, prepárense para el fin La era Xli está en camino La era Xli está en camino Es spam, ¿no? Xli debe ser un plan para adelgazar Un negocio de pirámide o algo así Está obstaculizando nuestro progreso Fingiré que no vi nada Y escogeré uno aquí para leer Veamos lo que Susana Camilo nos mandó Soy super, ultra, mega, pros, geniales Hashtag Toontubers Soy super, ultra, mega, guerreros Ese sí es un fan, Mapache Un comentario que da gusto Hasta lo voy a enmarcar En la escuela nos enseñaron a explorar el tema Y tomar tiempo para entender el verdadero significado Bueno, llegó la hora de... Tan, 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 tan Revelación Yo sé que está destruyendo la amistad de Mordecai y Rigby ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya se fue? No lo conozco Ese es otro más Misterio de la semana Gente, en el último bloque Ahora leerá los mensajes Rigby Yo lo leeré por Mordecai Voy a empezar De J. Lua a J. Pregunta Mordecai, ¿te está gustando también CJ y Margarita? ¿Acaso te estás enamorando? Uy, eso dolió Ay, lo siento Yo no debí No, está bien Es que... ¿Qué? Te apesta la boca Es algo personal, ¿no? Tal vez un poema Bueno, he hablado un poco sobre esto con Mordecai del futuro Y bueno, es complicado No me dijo nada Una paradoja Por el momento estoy... ¿Para siempre, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones? Te noto tenso ¿Qué te pasa, calabaza? Ay, basta Siguiente pregunta Esta es de Nogard para ambos Mira, ¿quién de hashtag Mordecai y hashtag Rigby es más grande de edad? De edad mental, Rigby debe tener unos 12 años más o menos Oye, soy muy maduro, ¿sabías? Este lo escogiste, ¿no? Marisela Piscolla Son Illuminati Ok, no, jueguen Fortnite, pero que lo juegue Mordecai el pro y no el Rigby noob Mordecai es el mejor del mundo, te adoro Ay, no podría estar más de acuerdo, Marisela Piscolla Tú sí que estás informada, ¿eh? Apuesto a que Marisela Piscolla es bot tuyo Ay, tranquilo, viejo Ahora es mi turno, prepárate Está bien Mira, si escogiste tú, apuesto a que hay un montón de comentarios que me llaman noob, ¿o no? Amigo, te estás poniendo medio bipolar Por cierto... Ernesto Hernández Lozano Laica, que Rigby es bipolar XD, manita, manita No me llames bipolar No soy bipolar Solo tengo mi psicología ligeramente desordenada por culpa de los gameplays Este es de Mariel Liriano Mira qué lindo Hola, Mordo y Rigby Me saludan, please Eso sería un sueño hecho realidad Los amo ¡Aló! Oye, muchas gracias, Mariel Sueño realizado Vamos al siguiente, sí que sí ¿Quién es este? ¿Tomaste la correspondencia de Benson por error o qué? Hay algo mal Yo no tomé esos comentarios, yo... ¡Presta pa' acá, dámelo! Si no lo vas a leer, entonces yo lo leo Ay, tranquilo Veamos Mordecai, el Rigby llora mucho Oye, yo no lloro mucho, tengo sentimientos, ¿entendieron? Todo el mundo lo sabe ¡Dame las cartas ahora! Ay, mira tu carita de preocupado ¿Estás enojado, Mordo? Tranquilo Quieto, prieto Sereno, moreno Te ves tenso Relájate ¿Estás tenso? ¿O qué? Estás tenso Ay, bueno, ya, de acuerdo, le Veamos lo que dice Joaquín Chávez Quirós Cuac Ese comentario me hizo llorar, Mordo Ay, Mapache, deja de ser tan infantil Yo no elegí esos comentarios Trato de ser considerado contigo Así como en este comentario a continuación ¿Quién crea que tu youtubers estaría mejor sin el noob de Rigby? Que deje su like aquí Hashtag fuera peso de papel No puedo creer que hicieras esto Yo no, fue sin querer ¿De acuerdo? ¿Quieres saber especial de comentarios cerrados? Ay, no te enojes Es xli cuadrado o lo que sea Debe ser el narrador, alguien envidioso, algún... ¡No soy burro! Ese tipo sigue invadiendo nuestro programa ¡Cree que somos bestias! ¡Aquino! ¡No, señor! ¡Exacto! ¡Es el bot de promoción es tonto! ¡Mordecai, rápido! ¡Me encontrarás en la viñeta del cierre! ¿En el qué? ¿De qué? ¿Cuál qué? ¡Ay, metalenguaje! Gracias a todos los que nos mandaron mensajes Menos a ti, xli o como se diga Espera, ¿tienes un plan o algo? Más que un plan ¡Un sueño! Literalmente soñé que yo regresaba a la escuela A las clases intensivas de matemáticas El número 41 era un... Es un número Y en la escuela había muchos números ¿Entiendes? Nuestra respuesta está en la escuela Ay, me alegro de que estés preocupado por tu futuro académico Pero no sé ¡Cálmate! Yo también encontré esa invitación en mi cama Apuesto a que seremos lanzados hacia algún juego tonto de nuevo Se acerca octubre Tuntubers temático Ok, vamos a crear un plan Y amigos, hagan clic en la campanita Que tenemos que ir a una clase Dale like al video Suscríbete y compártelo con tus amigos Hashtag gracias por los comentarios Hashtag Shklii Inútil No te metas con nosotros Hashtag Mes del terror ya llega Hashtag Mejores fans de todos los tiempos Hashtag Game over Hashtag 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 Turururu No te Grass No te metas con nosotros